Colonia, una de las principales puertas de entrada al Uruguay, permite el acceso a todo el Mercosur, así como a la segunda cuenca hidrográfica más importante del mundo. Aquí se han instalado grandes proyectos e inversiones millonarias de alcance regional e internacional, que encontraron en nuestro departamento la estabilidad social, política, jurídica de nuestro país. El apoyo del gobierno departamental y nacional genera las condiciones óptimas para emprendimientos de desarrollo de toda escala, que van de la mano con algo único. La tranquilidad y natural belleza de nuestra tierra y nuestra gente. Un medio ideal para establecerse, fuera de las grandes urbes, pero sin perder la cercanía. Desde hace cinco siglos, el flujo de inmigrantes nos ha enriquecido con su energía, pasión, ideas y esfuerzo. Trabajo que han sostenido a través de generaciones, gracias a sus prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Prácticas que también se abren al desarrollo de una infraestructura de primer nivel, tanto portuaria como vial. Una importante producción de energía eólica y el estímulo a la actividad productiva y la exportación brindada por sus cuatro zonas francas. El departamento de Colonia está conformado por una red de pueblos y ciudades reconocidos por tener el mayor índice de educación del país, donde se encuentra una gran diversidad de residentes y pobladores empeñosos y comprometidos en desarrollarse en este rincón del mundo. Queseros, bodegas boutique, agricultores orgánicos, apasionados de los servicios de alojamiento y gastronómicos, pequeños industriales y nómadas digitales, con su pujanza, están haciendo de nuestro departamento tanto su hogar como el lugar para proyectar sus sueños. Y es que trabajar para el mundo desde Colonia es tan deseable como posible. La excelente calidad de conexión y una apacible experiencia de vida rodeada de bellezas naturales hacen del teletrabajo un atractivo más de estas tierras. Además, proyectos innovadores e inversiones de vanguardia auguran para el departamento una notable posición, sustentable y exclusiva. En lo regional y global. Hoy, igual que ayer, crecemos con su aporte. Migrantes que deciden hacer de este lugar el suyo propio. Colonia se vive y disfruta en parte por sus playas e historia. Pero también cuando se percibe su sutil encanto cotidiano, lleno de perfumes y rincones por descubrir. Colonia es reencuentro. Con viejos hábitos y valores olvidados y con una manera sencilla de llevar la vida. La escala se vuelve humana. Los ojos ya no vigilan. Más bien, aprecian la belleza de cosas más simples. Colonia es un departamento que, más que visitado, debe ser vivido. Por una semana, un mes o una década. El tiempo y la tranquilidad, tesoros del mundo moderno, aquí son moneda corriente. Todo está pasando aquí, ahora. Colonia es presente. Intendencia de Colonia.